spoiler confirmado rojos ganan todo en la semana 16 villa recompensa doble eliminación azul caterina pues traicionada hola amigos buenos días con sancos se encuentra el día después está teniendo un muy buen día un muy buen pues arranque de semana yo soy robs es madison tv tal cual pueden escuchar pues obviamente al principio del vídeo pues tenemos que hablar de todo esto no sé qué pues hablar de con información sólo más importante todo esto que les comento pues precisamente lo que vamos a estar teniendo la siguiente pues semana no semana pues 16 de hexatlón all stars donde pues está rumorando que el día de hoy los rojos ganan villa y el día de mañana los rojos ganan recompensa la villa la van a estar ganando en un en los juegos ya sabemos hombres y mujeres siete a cinco y luego siete a dos se supone es lo que está filtrándose en redes sociales ya es un hecho desde hace varios días ha comentado que los rojos ganan la última villa que va a durar yo creo que esto a la semana 16 y pues la recompensa entonces los rojos por haber pues perdido un atleta pues están reivindicando se están pues venganos en cierta forma tenemos doble eliminación azul una posible doble eliminación azul se supone el miércoles sale llorida al lesionado pero hay rumores que indican que también emmanuel podrá estar saliendo lesionado no me manuel salía eliminado entonces lesión de lloridad eliminación de emmanuel entonces un descontrol total y pues para el domingo se supone vivían a michelle va a estar salinada en teoría pero está rumorando muy fuerte que la capitana puede estar traicionando a caterina no traicionando pero pues y mandando a sentencia eliminación a caterina algo que pues nunca hemos visto como vimos ayer con un magallón que le dolió en el fondo de su alma haber mandado a vivienda michelle eliminación pues ahora vamos a tener esta semana 16 pues esa misma dinámica pero con caterina con caterina que va por revancha con lo de wilmar y vamos a ver también de qué manera cerramos pues todo esto de wilmar y y de caterina en esta en esta semana 16 porque si es un hecho que han tenido en colmasos pues fuertes el spoiler confirmado dice entonces que pues vamos a tener más eliminados pero curiosamente esta semana sólo se va un ex campeón y curiosamente los rojos siguen perdiendo atleta los rojos ya son pues muy poquitos comparado con los azules son casi el doble entonces si perdemos dos azules en esta semana casi casi estaríamos desempatando con los rojos respecto a lo que estamos teniendo pues de esta semana 15 que pasó donde perdimos pues a muchos atletas rojos 3 atletas rojos en menos de 10 días o sea fue una locura completa total tenemos que actualizar las encuestas en la comodidad es justo o injusto que una capitana roja manda sentencia a caterina y siento que esto está chistoso porque es algo que en otras temporadas no cobraba tanta importancia pero esta temporada al ser de exatlón o de stars pues obviamente llama mucho la atención obviamente mucha gente dice uy no o sea que no me toquen a magallón a viviana a nisa o sea no puedes tocar pase a nadie o sea no es como que me saca ese ni hace nada porque ahorita pues la dinámica es muy distinta ahorita la dinámica es que pues todos son favoritos entonces entre ex campeones y atletas que no han ganado pues mucha gente los quiere ya casi todos así que pues gracias por ver mi vídeo que tengan un día increíble maravilloso yo soy Rob esto es madison tv nos vemos al rato más información me despido cuídense mucho bye bye y